Música Aló, mira Juan Pablo, escúchame, en este momento allá hay muertos, heridos y la situación está peligrosa y tensa. A partir de ese momento pierdo comunicación, ok. No nos matan, pero era mejor que para uno, es mejor que lo maten a uno y no lo dejen a uno ni nada. Esto es lo que estamos viendo, un capítulo más de las guerras de la coca en Colombia. Nuevamente una historia de torturas, desapariciones sistemáticas. Estamos sacando cotidianamente 10, 15 cadáveres. Me parece que este gobierno le ha hecho mucho daño al periodismo. Hoy hay una situación de autocensura, sigue habiendo autocensura. Y es que en Colombia se sigue amenazando periodistas, siguen saliendo periodistas. Música Ha valido la pena haber cedido de mi vida tanto y de la vida de él también. En la tarde de hoy recibí amenazas de muerte. Por guerrillero, por antipatriota, por sapo, ya casi. Lo más cómodo sería de pronto pagar, desconectarse. Música 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 Música